Mami, mira, cría perico pa' que tenga cotorra. Ya me quito de los sentimientos. Esta es la vuelta, manzana, melón y piña que da cherry. Y tú y él es el más romántico, no. Yo soy Jimmy Cultura, mega. EGM, yo soy la polvía. Yo estoy de computa, polvía. Que mami, yo la tenía aficiaste de mi corazón. Tú te adueñaste. De computao, de computao. Te dedico toro y te envíe a amarrao. Estaré computao' con ti. Que mami, yo la tenía aficiaste de mi corazón. Tú te adueñaste. De computao, de computao. Te dedico toro y te envíe a amarrao. Tú me tienes la nota alta, negra sin tener que prendir un tabaco. De computao' me tienes del caco. No tengo que decirlo por encima. El flow se denota que alante de ti ninguna otra menor da nota. ¿Y cómo te explico? Que tú eres única sin réplica. Me dio pa' aplicar en tu corazón. Vamo' allá. Van de la sol y si tú llenas de requisitos. Pa' ver si apuntas con tu rap por lo menos te doy un besito. Hasta lo envidioso ven tragando seco. Yo soy el tiguerón que te está llenando el hueco. No es que yo seas fresco, es que tú me gustas. Sin ti yo me siento abatido de todas las frutas. Yo soy adicto a tu aroma. Te doy pa' dejarte en goma. Pero tú lo disfrutas, parece que eres de goma. Tú eres mi cosita linda, mi cosita linda. Es que no hay copo en la que quepa tú el amor que tú me brindas. Con ti, como mi chula, tú me asfixiaste de mi corazón. Tú te adueñaste. Descomputao' 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 Te dedico toro y te endueñe amarrao' Descomputao' Con ti, como mi chula, tú me asfixiaste de mi corazón. Tú te adueñaste. Descomputao' 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 Te dedico toro y te endueñe amarrao' Tú me descomputaste tanto, tanto. Que na' más sale tu nombre cuando canto, bebé. Dale pa' acá y no lo piense tanto. Antes no era bueno, pero por ti ya soy un santo. Tú me desconectaste por completo. Cuando vi esa foto, que tiraste por mensaje directo. Ese cuerpecito tan perfecto. Te juro que si muero, te haré la mola. Está en el esqueleto. Más pienso en ti, tú a las horas y en todo momento. Hasta cuando estoy contigo no te encuentro. Porque es tanto el reconocimiento. Que se merece la belleza de mi monumento. Desconocí y mi vida cambió. Se me doró totalmente. A los problemas le doy banda. Cuando tú estás presente. Tú eras lo que en mi vida faltaba. Lo que nunca necesitaba. Si me es contigo yo no siento nada. Y yo no siento nada. Ja, ja. El papá produciendo. Nayo Estudia. Es G.M. Es G.M. Es G.M. Es G.M. y la familia y no le diga más na´ a los fuckin' magazine el álbum. Mmm, 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 no, no le digas más na'